Hola, hola mis carayolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila a otro video de las asociaciones en Las Vegas. Hay mucho que ver en Las Vegas, por eso no quiero dejar de mostrarles que bonitos lugares vemos, que bonitos paisajes los encontramos. Así es de que, poco a poquito les dejo para que disfruten un poquito más las personas que no tengan acceso a ir a Las Vegas, así es de que espero que no les aburran estos videos porque de verdad yo los veo y todavía los disfruto. Vamos a ir paseando por las calles de Las Vegas, vamos a ir conociendo varios hoteles, varios casinos, así es de que, pues aquí les dejo con este video. Espero y disfruten este recorrido como yo lo disfruté. Es un lugar muy bonito lo que viene siendo el bulegar en Las Vegas y otro nombre que le llaman Las Vegas Strips, así es de que disfruten este video. Gracias por estar viendo los demás videos. Bendiciones y no se les olvide dejar su like. ¿Sí recuerdas? Sí. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Salas. Y el Palacio. otro. Otros dos de los hoteles más bonitos. Bueno. Que yo he podido conocer. Porque pues hay más hoteles que no he podido entrar. Como pues el Hotel Trump. Como está fuera del boulevard. A ese signo emocional. Pero muy bonito. Aquí los hoteles. Así es de que. Espero hayan disfrutado este video. Muchísimas gracias y bendiciones a los que llegaron hasta el final. Gracias. Gracias.